Hola, mi nombre es Lisbeth. Soy docente en Pilares Presidentes. El tema de hoy es Conocemos personas y lugares. ¿Sabías que la descripción nos ayuda a conocer lugares, cosas y personas? Pero, otra forma de conocer a las personas es por medio de una entrevista. Hay que elegir a la persona indicada de acuerdo con el tema que nos interesa conocer o profundizar. Estas preguntas tendrán que estar relacionadas con la información que deseamos obtener. Por ejemplo, queremos saber sobre la personalidad y el trabajo que realiza una persona, las preguntas deben dirigirse a los siguientes aspectos. ¿Cómo es su carácter? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es su trabajo? Existen diversas fuentes para buscar información. Entre estas, se encuentran personas especialistas en un tema. Revistas, periódicos y libros. En las bibliotecas públicas, se encuentran diferentes tipos de libros atendiendo a los intereses de las personas que los consultan. También se pueden encontrar revistas y algunos periódicos. La siguiente información te puede ayudar para realizar una entrevista. El predicado nominal se construye con los verbos ser y estar. Porque estos verbos tienen la cualidad de identificar al sujeto con lo que predican de él. Por eso, pueden intercambiarse fácilmente en una oración. Por ejemplo, Juan es médico. O bien, médico es Juan. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!